¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me camina en esquina, me camina en esquina El chico camina que trajo Vente la comienza, que trajo Yo soy justo, se equivocan y pico Es que no sabes que fueres una marca Vente la comienza, que trajo Tu veinticinco y todavía a negro Aún no se lo se da Vente la comienza, que trajo Bajaré una cerina, no mucho más Y la campana, que negra, que trajo Vente la comienza, que trajo Un saludo para todos los días Para más al que está para ahí Un saludo y abrazo de la Vente la comienza, que trajo Vente la comienza, que trajo El pico ya ha bailado Vente la comienza, que trajo 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 Caminale, pasa, coca tu camina, camina el guata, juntando un poco y afinando. Vente la confianza de Lorenzo, que si el rumbo que tú quieres doma, tú te lo conoces, el rumbo que tú tienes, toca. Vente la confianza de Lorenzo, que llevamos el pueblo de Puerto Rico y Nueva York, ese juicio es la zona. Para ocultarte la confianza de lo mejor Camina un poquito ¡Vamos! 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 Aquí estamos celebrando, feliz su cumpleaños Aquí estamos celebrando, todos los hombres al cielo, huecos hermanos Aquí estamos celebrando, feliz su cumpleaños Feliz cumpleaños, Felicitas y Dios Aquí estamos celebrando, feliz su cumpleaños El caro volví a ser matado y celebrado el cumpleaños Aquí estamos celebrando, feliz su cumpleaños Aquí estamos celebrando, feliz su cumpleaños Y aquí estamos celebrando, feliz su cumpleaños Aquí estamos celebrando, feliz su cumpleaños Capabuilico, Catajones, Catarricano, los que sacan los Capabuilico, feliz su cumpleaños Aquí estamos celebrando, feliz su cumpleaños Y si aunque la noche no fuera, vamos a beber la choscana Aquí estamos celebrando, feliz su cumpleaños Así es que ya no está bailando, sino que yo fue recuerdo Y acá nos célebrando, feliz cumpleaños Por la emoción y por la estudio de la descripción Paz, 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 paz Echocos, el señor, feliz cumpleaños ¡Vamos! 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 ¡Vamos!